El rector de Lujat, Guillermo Narváez Osorio, asistió a la inauguración de la señalética en la DAEA. Este martes, el rector de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco, Guillermo Narváez Osorio, inauguró una exposición fotográfica que realizaron 44 estudiantes de quinto semestre de la licenciatura en comunicación para disfrutar de la celebración del Día de Muertos. Mismo que de rectoría, recibieron el apoyo para el traslado a Oaxaca, donde visitaron también Culalpa de Guerrero, Mitla y otros dos pueblos. Con esta muestra también rindieron un homenaje a su compañero Guillermo Vázquez, quien falleció unos días antes del viaje. Sí, una semana antes del viaje, uno de los más interesados en este viaje es Guillermo, lamentablemente tuvo un accidente y falleció, se nos adelantó en el camino. Guillermo estaba muy ilusionado con este viaje, él se dedicaba a la fotografía, no de manera profesional, sino amateur, pero ya estaba encaminado hacia el área profesional y estaba muy ilusionado con este viaje, él quería participar en este viaje porque ya tenía puesta incluso mentalizada las imágenes con las que iba a exponer. Los estudiantes hicieron uso de su imaginación para captar las mejores imágenes de este viaje universitario a la ciudad donde vive en la fiesta del Día de Muertos. Estaba pasando la comparsa y yo corriendo atrás de ella para agarrar camino y poder tomar la foto en el desfile porque iban avanzando. Para tomar la foto sí me tardé quizá un poquito para lograr tener esa toma, pero al final salió. Le puse esencia por los colores que tiene y la catrina gigante que hay en la comparsa y es lo que representa el Día de Muertos, más que nada los colores fosforescentes, naranjas, verdes y sobre todo la catrina. La muestra fotográfica permanecerá en el edificio H de la DAEA hasta el viernes para que los estudiantes puedan visitarla. De igual forma, los alumnos le mostraron al rector las señaléticas de las ubicaciones de las distintas áreas de este campus de zona de la cultura. Con imágenes de Luis López, Armando Cortés para Radio ITV, UJAS Noticias.